¿Qué es el tamales? ¿Qué es el tamales? ¿Cómo se dice? ¿Maneja como borracho? Sí, un poquito. Platillo nacional, alemán, lo más sensacional del mundo. La parte más entretenida del asunto es el sonido. ¿Qué tal amigos? Estamos en Gottinga, ciudad amable, en Musa, su lugar de conciertos. Aquí podemos ver gente nativa de Alemania haciendo sus costumbres. Un poco de quesos, vegetales, un poco de jamones amables. Pan alemán, no se pierda nuestro show en Gottinga. ARL pagada. ¿Qué tal amigos? Hoy les quiero mostrar una pequeña corta. Que la tiene pequeña y corta. Es lo que quisieran escuchar. ¿Qué tal amigos? Hoy les quiero mostrar... Que la tengo pequeña y corta. El efecto que estoy utilizando en la canción que abre, que es el hallajo. ¿Es útil saber si no le digo nada? Yo me entiendo canto perfecto hermano. Yo me entiendo. Pero si no me he movido de la rima. Dale Arahday. Espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima vez. You're out. una chima la pasamos muy bacano y con los colombianos ¿cómo la pasaron? ¡Muy bien!